Es aquí al sur de la calle 10, una de las calles más transitadas en la ciudad de McAllen donde se llevó a cabo esta protesta. Desde que el presidente Trump asumió el cargo, el sur de Texas ha sido el epicentro de resistencia. Es la frontera del Valle del Río Grande el hogar de innumerables protestas. No aceptamos al presidente visitándonos, nomás para poner un muro sobre nuestra área del Río Grande Valley. Nomás queremos decir que no al presidente, no al muro, no a racistas. Miembros de organizaciones pro inmigrantes dicen que la visita de Trump parece ser porque no encuentra una solución al cierre de gobierno que incluye apoyo suficiente para construir un muro fronterizo. La mayoría de las pancartas de protesta hacían referencia a esta controversial estructura. Entre la marcha también se encontraban residentes a favor del mandatario. Porque años para atrás no había tanto soporte para el Republican Party aquí en el Valle. Y poco a poco está creciendo y yo pienso que es una cosa buena. Y ojalá y podamos hacer el muro pronto. Durante la adrenalina que se vivió autoridades policíacas realizaron el arresto de dos hombres por causar una pelea. Sin embargo, activistas así como autoridades municipales y de nuestros condados reiteran que McAllen es una ciudad muy segura. Pues crisis como el presidente ha tratado de pintarla no existe. Este lugar es un lugar muy seguro. Es una comunidad muy vibrante, muy rica, llena de muchas personas como podemos ver ahorita. La verdadera crisis que existe aquí es la que ha creado el presidente con las políticas, con las policías que él ha implementado aquí. Por ejemplo, el hecho de que han habido niños muertos en manos de inmigración. El hecho de que personas pidiendo asilo no pueden pedir el asilo en la frontera. Algunos de los protestantes agregaron que el presidente debe escucharlos antes de iniciar la construcción del muro. Para Noticias, ya Jacqueline Medina, Univisión.